¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Fernanda Verley. Y yo soy Jorge. Y hoy vamos a preparar una bebida especial para el día de San Valentín, para el día de los enamorados. Sí, vamos a preparar un delicioso martini que es invención de aquí de la casa. ¿Y qué nombre le pusimos? Sí, lo bautizamos como Martini La Pasión. Y ya, pues el nombre lo dice todo, ¿no? Lo que necesitamos para este delicioso martini La Pasión es brandy. Brandy del que a ustedes les guste, el que a ustedes prefieran, cualquier brandy. Frangelico que es licor de avellana. Y también necesitamos licor de cacao. Cocoa en polvo sin azúcar. Nosotros vamos a utilizar esta de Hershey's. Nutella, deliciosa Nutella. También unas cuantas cerezas en almíbar y hielo. Vamos a empezar escarchando nuestra copa o incruzando, no sabemos cómo se diga en este caso, con la Nutella. Deliciosa de Nutella. Ya que la tenemos así, entonces la pasamos por la cocoa. Miren cómo quedó. Sabe esto? Delicioso, ¿eh? Vean qué ricura. Ya nada más con la orillita así ya se antoja. Ya empieza a despertar pasiones. Así es. Ahora en un shaker vamos a colocar suficiente hielo. Suficiente hielo. Y vamos a empezar con una onza y media de brandy. Esta medida es de una onza. Vamos a poner una. Y media de brandy. Vamos a poner una onza de franchélico. Es un licor de avellana. Delicioso. Sabe a Nutella. Pero delicioso. Sabe a Nutella. Y una onza de licor de cacao. Ah, qué delicia. No, ahorita que lo prueben van a ver. Qué delicia. Listo. Entonces tapamos. Y acuérdense. Hay que poner un dedo abajo y un dedo arriba para que no se nos resbalen. Y agitamos durosamente. Y servimos. ¡Oh, delicioso! Listo. Bien esta chulada. Y ahora la adornamos con una cereza. Esta se va al fondo. Y también una cereza aquí. Para que se vea más. Más insinuante. Ajá. Más insinuador. Ahora sí. Salud. Salud. Amigos, y si ustedes no tienen un shake como este, porque aquí es donde podemos medir las onzas, no se preocupen porque... Porque les vamos a dar una super opción en caso de que hay que adaptar. Hay que adaptar cuando no tenemos los instrumentos necesarios. Entonces, si no tenemos el shake vamos a sustituirlo por un frasco cualquiera. O hasta un topper puede ser, nada más que tenga una tapa que selle bien. Ajá. Y para las medidas, con un biberón es muy fácil. Sí, o sea, y un biberón lo consiguen en cualquier lugar y tiene, siempre tiene medidas en onzas. Los biberones siempre traen medidas en onzas. Y si no tienen también la copa para martini, podemos usar un vaso, cualquier vaso, un vaso bonito que tengan. De lo que se trata es de que pasen un rato agradable. Sí. Y no estén batallando de que tengo que comprar esto, el otro y aquello. Y además la bebida es deliciosa, no importa donde la pongan, ¿eh? Entonces les vamos a preparar una así también. Entonces es el mismo procedimiento. Y ahora sí, la bebedera. Y ahora sí, la bebedera de esta deliciosa bebida, que es el martini la pasión. Sí, y vean, ya cuando se le va la espumita ya se hace transparente. Tengo cabeza de martini. Sí. Vean qué delicia. Y huele... Ay, el licor de avellana, el frangélico, es el que huele más. Ay, salud. Salud por nuestro amor. Sí. Uy, qué rico sabe esto. Es una delicia. Es tan sensual. Exactamente. Tan rico. La nutella, la cocoa. El licor del frangélico es delicioso. El frangélico es delicioso, el licor de cacao. Imagínense que están tomando una... Es que están tomando nutella. Así ya ven que la nutella es deliciosa. Con su toquecito de alcohol. Con alcohol. Ay, no, es delicioso porque la nutella es chocolate y avellanas. Pues si tenemos licor de avellanas, licor de cacao y el brandy, que guau. Este martini queda espectacular después de cenar. Si imitaron a su pareja, a su novio a cenar. Ya después de cenar se toman este martini de la pasión. Delicioso. Delicioso. Sirve como postre, como digestivo y como afloja todo. Le pueden decir a su pareja, ahora sí vamos a echar pasión. Sí, vamos a echar un... Vamos a echar pasión. Es así como el arrancador. Es muy dulce y es fuerte. No crean que es ligerito. Se siente fuerte, se siente el calorcito así. Pero tómale, tómale. Es excelente digestivo para después de la cena. Para estar platicando, darle sus sorbitos. Es tan delicioso, está súper romántico, seductor y sensual. Ay, sí, qué rico está. Sí, la Nutella es plan con maña, ¿eh? Porque indudablemente que se queda pegado, entonces pues ya. Entonces nosotros le decimos, oye, tiene chocolate. Ay, mhm. Y ya se lo quitas. No, esto es... Ah, es delicioso, es... Yo les digo, les digo que es un arrancador de primera. Y ya para cerrar así con todo, una deliciosa cereza en almíbar. No, no, no. No hay nada más sexy que esto, ¿eh? Un cruzadito de enamorados. Y los saludos de hoy son para Ruth Magali Zabalza. Ella nos escribe de Puerto Vallarta. Hermoso Puerto Vallarta. Un beso para ti, Ruth. Saludos a Puerto Vallarta y a toda la gente bonita de allá. Un saludo cariñoso para Kendi Fuentes que nos escribe desde Bolivia. Un beso para ti, Kendi. Un saludo muy cariñoso también para Carla Valenzo y para Regi, Alex y Vale. Un beso para todos. Un saludote para Belfina Hernández, ella nos escribe de California. Un beso para ti, Delfina. También un saludo con todo nuestro cariño a Marisol Pantiga y especialmente a sus hijos, Chuy, Alonso y César Moreno. Un beso para toda la familia. Saludos a Lovana. Y también un saludote para Yomara Córdoba. Un beso para ti, Yomara. También a Xochitl Flores de Guadalajara. Un beso. Saludos a Xochitl. También un saludote para Verus Sierra. Un beso, Verus. Y ya para finalizar, un saludo muy especial y con todo nuestro cariño a Marta Mendoza, que nos escribe de Chihuahua. Un beso para ti, Marta. Y para toda la gente bolita de Chihuahua también. Gracias por vernos. Esperamos que les haya gustado este video. Si les gustó, pongan dedito arriba y suscríbanse con el botoncito rojo que dice suscribirse. Y no olviden que nosotros los esperamos en el próximo video. Este Martini me está cayendo peligrosamente bien.